En nuestro tercer congreso nacional vemos que hay una necesidad imperiosa de la comunidad en general porque no es solamente la comunidad docente, es muy variado la participación y eso es lo rico y que vienen sobre todo en este congreso en particular por la presencia justamente de quienes estuvieron en la cocina, en el armado de las leyes. Entonces nos pareció muy importante invitarlas, que vengan a exponer, con lo cual obviamente dijeron automáticamente que sí y también otros invitados en particular que tenemos siempre, pero también dejamos un espacio para aquellos espacios del Estado que nos están acompañando y que entienden y reconocen la importancia que tiene la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral. DIVAS, Diversidad Valiente Santiago, IATA, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, porque somos parte de la organización y venimos haciendo el congreso hace tres años y también esto es parte de una lucha, creo que ya hemos tomado como propia la educación sexual integral y entendemos que debemos militar la ESI en todos los espacios y es por eso que cada año más compañeras y más compañeros se suman a organizar este congreso y eso es muy importante para nosotras visibilizarnos y entender que la ESI es un derecho y que debe ser cumplido en todas las instituciones educativas. La Compactoria ha sido todo un éxito de muchos lugares del país y todos ayudándonos a compartir y a construir estos posibles junto con las organizaciones como DIVA, ATA, Santiago Inclusivo, muchísimas organizaciones, el apoyo de la Universidad Nacional, que es fundamental para que se pueda llevar adelante este congreso del gobierno de la provincia que también estuvo siempre a la par, aquí se hizo los tres congresos, se hicieron aquí y es un orgullo para Santiago del Estero y para el país, es el único lugar del mundo y del país que se lleva adelante estos congresos, mientras por ahí nos rasgamos la vestidura porque se siguen matando mujeres, porque se siguen violando a nuestros niños y niñas, pero no hacemos nada. Nosotros dijimos, con Luisa Paz hace tres años, bueno, vamos a hacer algo, nos encontremos, discutamos, veamos qué pasa y acerquemos nuestras propuestas, en eso estamos.